Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Tenemos un tema de trigonometría analítica, la ley de cosenos pero aplicada a un problema. Entonces vamos a detectar las necesidades del problema. Un poste vertical de 40 pies de altura se encuentra sobre una ladera que forma un ángulo de 17 grados con la horizontal. Calcule la longitud mínima de cable que llegará desde lo alto del poste al punto situado a 72 pies, colina abajo desde la base del mismo. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos aquí nuestro poste, donde va a estar ahí sujeta nuestra bandera. De aquí nos dice que el poste tiene una altura de 40 pies. Voy a dejarlo así con 40. Ok, ya tenemos ahí el poste. Sin embargo me dice que este forma o se encuentra sobre una ladera que forma un ángulo. Entonces aquí voy a poner una ladera que forma un ángulo con la horizontal, imaginemos que esta es la horizontal perfecta y este ángulo es de 17 grados. Ahí está. Como esto de aquí va a formar un ángulo de 90. Ahora me dicen calcule la longitud mínima de cable, es decir, voy a poner aquí un cable estirado perfectamente hasta este punto y que llegará desde lo alto del poste hasta el punto situado aquí a 72 pies, colina abajo. Entonces esta longitud sería la de 72 pies. Ahí ya está. De tal manera que nuestro triángulo rectángulo, nuestro triángulo, perdón, oblicuángulo que vamos a sacar será algo así. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una longitud que es 40, esta otra longitud que es 72 y necesitamos un ángulo. Vamos a deducirlo. Ahora entonces lo que necesitamos es deducir el ángulo. Tenemos aquí 17 grados y sumamos más 90 me da 107 grados. De aquí lo restamos del término de los ángulos internos serían 180 grados menos 107 grados que sería la suma de este con este y me daría este ángulo que sería de 73 grados. Entonces este ángulo mide 73 grados. Si yo quiero encontrar uno dentro de mi triángulo oblicuángulo que con eso me va a facilitar la situación. Veo aquí que tengo una perfecta vertical entonces serían 73 restados serían suplementarios con 180. Entonces tendría que restar. De aquí sería para poder obtener el de acá el de este lado serían 180 menos 33 pues me da 107 porque vengo de hacer esta operación. Entonces este ángulo adentro debe de medir 107 grados. Ahí está. Ahora sí. Con esto ya podemos aplicar nuestras leyes de senos y cosenos. Vamos a poner las nomenclaturas A, B y C. Entonces esto de aquí vale C que es lo que necesito encontrar. Aquí lo que tengo sería A en oposición y este es B en oposición. B minúscula. Por lo tanto necesito deducir C. Entonces me va a bastar con la ley del coseno. C cuadrado sería igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del opuesto de C que sería C mayúscula. Que ya lo tenemos. Mide 107. Nos estamos contando y lo que tenemos que hacer aquí es sustituir datos. Esto es C cuadrada. Serían 40 cuadrado más 72 cuadrado menos 2 por 40 por 72 por el coseno del ángulo que mide 107 grados. Entonces nosotros podemos hacer esto, tener esto y luego todo esto en un solo paquete junto de operación. Entonces vamos a ver cuánto nos da si lo metemos todo en calculadora. Incluso podemos meter todo así de corrido en calculadora y no hay problema. Nos va a dar el resultado correcto. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Metemos todo esto en calculadora y voy a meterlo aquí aquí. Entonces será 40 cuadrado, 72 cuadrado. Ahora entonces lo que necesitamos es deducir el ángulo. Tenemos aquí 17 grados y sumamos más 90. Me da 107 grados. De aquí lo restamos del término de los ángulos internos. Serían 180 grados menos 107 grados. Que sería la suma de este con este. Y me daría este ángulo que sería de 73 grados. Entonces este ángulo mide 73 grados. Si yo quiero encontrar uno dentro de mi triángulo oblicuángulo que con eso me va a facilitar la situación. Veo aquí que tengo una perfecta vertical. Entonces serían 73 restados. Serían suplementarios con 180. Entonces tendría yo que restar. De aquí sería para poder obtener el de acá. El de este lado. Serían 180 menos 33. Pues me da 107 porque vengo de hacer esta operación. Entonces este ángulo adentro debe de medir 107 grados. Ahí está. Ahora sí. Con esto ya podemos aplicar nuestras leyes de senos y cosenos. Vamos a poner las nomenclaturas A, B y C. Entonces esto de aquí vale C. Que es lo que necesito encontrar. Aquí lo que tengo sería A en oposición y este es B en oposición. B minúscula. Por lo tanto necesito deducir C. Entonces me va a bastar con la ley del coseno. C cuadrado sería igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del opuesto de C. Que sería C mayúscula. Que ya lo tenemos. Mide 107. Si nos damos cuenta lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir datos. Esto es C cuadrada. Serían 40 cuadrado más 72 cuadrado menos 2 por 40 por 72 por el coseno del ángulo que mide 107 grados. Entonces nosotros podemos hacer esto, tener esto y luego todo esto en un solo paquete junto de operación. Entonces vamos a ver cuánto nos da si lo metemos todo en calcular. Igual incluso podemos meter todo así de corrido en calculadora. Y no hay problema, nos va a dar el resultado correcto. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Metemos todo esto en calculadora. Y voy a meterlo aquí entonces. Será 40 cuadrado, 72 cuadrado. Entonces esto nos da 8468. De aquí ya sabemos que para poder extraerlo necesitamos sacar la raíz cuadrada para poder encontrar la magnitud C ya que todavía tengo el C cuadrada igual a eso. Entonces esto de aquí me va a llevar al resultado. Ya aproximado, raíz cuadrada de 8468 me queda aproximadamente 92 pies. Entonces voy a dejarlo así 92 pies. Y ahí está, tenemos ya el resultado del ejercicio. Si te agradó el video, regálanos un like y compártelo a tus amigos. Suscríbete al canal dando clic en el logo y activa la campanita de notificaciones de video para saber más de nosotros. Para adquirir video tutoriales y acceso al simulador ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com Síguenos por Facebook, Twitter ¡H stared identities! v to E In